Del encuentro realizado del canciller Ebrard, el negociador Seade y los senadores, quedó como conclusión una gran incertidumbre que se acerca a una posición temerosa del gobierno que puede causar grandes problemas para el país. Los antecedentes del comportamiento de López Obrador con el gobierno norteamericano son tristes, penosos y que dejan mal parado a México y a los mexicanos. Solo habría que recordar cómo el tema migratorio se convirtió de un condicionamiento a prácticamente una amenaza que puso de rodillas al gobierno de México. Recordar también cómo el gobierno no supo reaccionar ante los aranceles a la fructuosa, al aluminio y al acero y finalmente al jitomate. Iniciaron las amenazas, el gobierno se puso de rodillas y se generaron perjuicios enormes para estas ramas industriales. Ya son varios. El último lo conocemos perfectamente, el tema de Ovidio y de la masacre en Sonora con los de Barón que terminó en una amenaza que puso al gobierno también de rodillas, que llegó al extremo de acciones que invadían nuestro territorio y lesionaban nuestra soberanía. Y ahora con el TEMEC, la amenaza de nueva cuenta del gobierno norteamericano pone de rodillas al gobierno de López Obrador y esto puede generar serios problemas. Yo creo que este es momento de no ceder ante las cuatro condiciones que ha puesto el gobierno norteamericano y defender a nuestro país y a sus decisiones soberanas con dignidad y con firmeza. Este es un momento grave para el país y la única manera de responder es con unidad, pero también con interés.